donde los demás ven a un simple pecador dios ve un hijo en problemas si la vida te ha golpeado tan fuerte y te ha dejado contra el suelo y que tu fuerza de voluntad no está alcanzando para perdonar a una persona para perdonarte para sanar esa herida para volver a confiar para volver a restaurarte después de que alguien te partió el corazón en mil pedazos o tú te lo partiste tratando de encajar en la vida de alguien más y ahora te encuentras en ruinas si la vida te ha golpeado tan fuerte y te ha dejado contra el suelo te tengo una buena noticia desde ahí es más fácil doblar rodillas y clamar a dios y cuando tú clamas a dios el cielo se abre y la intervención divina empieza a obrar a tu favor tal vez hay personas que no te apoyan en esta situación que estás atravesando que te han dejado sola solo que has cometido un error y a partir de ese error te dan la espalda o tú sientes que nadie te entiende y has decidido quedarte callado porque estás atravesando una situación tan difícil o vergonzosa o traumática vivencias tan dolorosas cárceles mentales de pensamientos negativos que nos sumergen en un mar de problemas que no quieres contarle a nadie permítete contárselo a dios porque donde los demás ven un simple pecador dios ve un hijo en problemas y es ahí que el amor de dios empieza a intervenir a tu favor los doctores tratan la herida pero dios la sana dios está contigo